Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar de una película que pueda que ya aquí algunos no la hayan visto nunca en su vida, ni siquiera en la televisión, o sea, ya pasó la época para pasar esta película en la TV, ¿sí? El día de hoy es ni más ni menos que Judge Dredd o Juez Dredd del año 1995. Ya de entrada les digo que recomiendo que lean los cómics y que eviten esta película, la del 95. Hablaré de la adaptación que hicieron una vez más en 2012 creo que salió y hablaré de esa película también. Ya les diré qué opino de ella, si recomendarla o no, qué pasa. Pero me voy a concentrar en este desastre. Para mí Judge Dredd 1995 es una película estéril, es una película desinspirada. Este es un ejemplo de una película desinspirada. En vez de apostar por el universo planteado en su cómic, aquí apuestan por fusionar Robocop con Blade Runner. Y tú dirás, wow, eso debe ser fantástico. No, hermano, no. Fusionan dos ideas superiores y crean un producto inferior. Ese es el resultado o la definición que puedo dar sobre Judge Dredd. Es una película desinspirada completamente. Hay gente que se queja con el rol de Sylvester Stallone en la película. Definitivamente a mí no me molesta. Da la talla, de hecho. Tiene el cuerpo, la cara para el juez Dredd. No, no me enfada. Este intento de Sylvester Stallone por querer equiparar los éxitos de Arnold Schwarzenegger, porque por eso veo que está incursionando en esto. Un desastre de película. Es un desastre esto. Definitivamente al guionista que trajeron, se me olvidó el nombre, el hijo de puta, ha creado, tiene, entre sus joyas actuales, tiene la serie de Gotham. Ya saben, la serie de Gotham, esa serie anda, tiró por la mierda ya para final de dos temporadas. Y el escritor tiene varias series mediocres y películas malas y lo pusieron en esta. De hecho, incluso aquí está el escritor de Terminator. Yo no entiendo cómo lo desaprovecharon. Así le digo, lo desaprovecharon todo. Ahora me preguntarás, ¿y de qué va George Dredd? Bueno. La tierra en el futuro. El planeta ha quedado inhabitable, la humanidad se ha agolpado en enormes megaciudades, pero la aglomeración de gente y terribles condiciones de vida han provocado el aumento de los niveles de criminalidad y niveles a niveles siderales. El gobierno ha dispuesto a la creación de una fuerza policial de élite, los jueces, George, con la capacidad sumaria de detener e incluso ejecutar. El más destacado de ellos es juez Dredd, cuya fama es implacable y es temeraria. Pero ahora Dredd ha caído en una trampa, siendo acusado injustamente de haber asesinado a un periodista opositor al régimen, condenado a la prisión de máxima seguridad de Aspen. Su traslado desde Megacity One hasta la cárcel es abortado debido a un atentado que sufre el transporte que lo llevaba. Ahora solo y operando en la clandestinidad deberá regresar a la megacidad para poder demostrar su inocencia y descubrir la secreta conspiración que amenaza a derrocar al gobierno existente. Pues, por más bonito que suene la trama, está el culo como la ejecución y lo que se viene. Otro de los grandes problemas de la película es Ron Schneider. Sí, el que hizo de Gigolo, Gigolo en Europa, etc. Es como el sidekick de George Dredd y está horrible, horrible, horrible. Dios mío. Como les digo, la película es una serie de malas decisiones juntas. ¿Tiene algo rescatable la película? No, francamente no. Esta película definitivamente pudo haber sido de esos golpetazos que pudo haber hundido el cine de superhéroes. No les miento. Por suerte llegaron películas como Blade y X-Men porque West Dredd como referente de cómics está del culo. No conviene. Es una película que ya merece estar en el olvido y que alguien recapacite, ¿verdad? Y diga, quiero traer una mega adaptación bastante apegada a la obra original. Y siempre con ese toque cinematográfico de notorio, de buena calidad. Ya hablaré de la nueva adaptación que le hicieron en 2012, ¿verdad? Que con eso tampoco es como que yo tenga salta de la emoción. West Dredd definitivamente tiene un mundo rico. Una interesante idea sobre la distopía. Sobre, joder, podríamos haber abordado el tema de qué es este régimen, por qué vigila a la gente de esta manera. Mira, hermano, se pudo haber prestado para una crítica a distopías. O sea, se pudo haber prestado para algo más profundo la película. Que ni siquiera se pudo haber prestado. Tenía el contenido. El contenido ahí estaba. En el cómic se tocan estos temas, pero en la película del 95 eso queda en el aire. Es una putería chapucera. Una comedia blandengue. De hecho, en su día esta película fue clasificada PG-16. Yo no sé de dónde clasificaron estos PG-16. Que lo consideraban fuerte, violento. Y no hay nada de eso en la película. La película para su tiempo. Y hoy la película está bien mierdera. ¿Dónde está el contenido que hablan? Esto está bastante blando. No entiendo yo. La película no se presta para algo fuerte de lo que estaban hablando. Pues Drep promete tantas cosas en sus ideas y premisas y no ejecuta ninguna bien. Ninguna. Definitivamente estamos ante un ejemplo de cómo un mal guionista puede arruinar esta obra. Porque el personaje está... Me gustan... Me gustan... Me gustan, verdad, los decorados que han usado, el traje. Pero hay cosas tan exageradas en la película. Por ejemplo, a ciertos jueces que juzgan y andan con unas mierdas decorativas que nos convencen. Juez Drep es la versión chafa, mala y mediocre de Blade Runner. Y Juez Drep está ejecutado con el culo que me parece más bien un mal Robocop. Recomendaría esta película jamás. ¿Por qué motivos habría que ver esta película? Puedes verla bajo tu propio riesgo. Bajo tu curiosidad de cómo se miraban esas películas de cómics de los años... A mediados de los 90. Todos querían mamar de la teta del Batman de 1989. Y no estaban saliendo bien las cosas. Cualquiera que tenga memoria lo sabe. Y películas como Juez Drep nos recuerdan esa oscura época de los cómics. Esa oscura época donde se hacían muchísimas películas que no pegaban. Que no pegaban la mayoría de películas de cómics. Si no era Batman, Superman o lo que vendría después con Spider-Man de San Raimi. Es bastante... Carajo, es bastante triste que Juez Drep no se le pueda hacer más justicia. No haya tenido más secuelas. O sea, mínimo para un director competente y un guionista competente se unieron. Y hubo oportunidades con esta primera película para abordar algo verdaderamente decente. Algo verdaderamente memorable. Algo que dijera... Coño, ¿te acuerdas de Juez Drep del 95? Qué gran película. Puta, genialidad. Oh, Silvestre Stallone como Juez Drep. Claro, es lo que yo pienso al ver a Silvestre Stallone hoy día. Por favor. Silvestre Stallone hoy día es Rambo, es Rocky. Pero no Juez Drep. Es la parte triste. Quedó profundamente desaprovechado. No hizo icónico el rol. No logró hacer lo suyo. Y es que da... Juez Drep no es una película la que odio ni nada por el estilo. Sí, es una puta mierda en muchas veces. Pero no es una película que odio. Es solo que... Qué desperdiciado quedó esto. Quedó en el aire este proyecto, básicamente. No ejecutó nada. Comedia aburrida. Ideas sacadas y mal copiadas de otras películas. Unas copias malísimas. No logró Silvestre Stallone hacer este rol suyo. Quedó como esas películas infames que la gente mira por curiosidad y para reírse en grupo. Eso es West Drep. Una patada de culo. Una decepción de su época. Un fracaso en taquilla también. Una de esas incursiones donde Silvestre Stallone no volvería a tocar los cómics. Si no es hasta que lo metió James Bond en Guardianes de la Galaxia, creo. Sí, fue hasta Guardianes de la Galaxia 2 que lo metió James Bond, creo. O sea, y para eso hay muchos años de diferencia, hermano. Entre 1995 y 2016, 17, que creo que salió Guardianes de la Galaxia 2. Hay una gran diferencia. De hecho, Silvestre Stallone volvió a salir como King Shark en Escuadrón Suicida y James Bond. Bonito añadido, bonito añadido. Me alegra que Silvestre volvió a meterse un poco al mundo de los cómics. Pero West Drep era... Ay, hermanos. Un quiero y no puedo. Lo que nunca fue. Una apuesta desastrosa. Y definitivamente lean algunos guionistas de West Drep. Tiene un buen guionista, sacaron uno de Terminator 2 y hay muchos guionistas malos y un director que no sabe lo que está haciendo. No tenían idea de qué hacer con esta obra. Solo dijeron a copiar y si se ve bonito, tal vez la vendemos a la gente. No, Colo, hermano. Y hasta el sol de seguir citando, sigue siendo citada como esas malas películas de superhéroes. Y el cómo no hacer una película de superhéroes. Un desastre. Pues, qué lástima. Qué lástima, la verdad. Más adelante les hablaré de la nueva adaptación del 2012. Que tengo mis chascarrillos con esa. Pero bueno, ya hablaré más adelante de ella. Lo bueno y lo malo. Pero esta es de esas putas mierdas que no quiere volver a ver. No la recomiendo ni para reírte. Es de huirle a este trabajo. De que mejor quede en el olvido esto. Y entre más en el olvido, el día de mañana es que alguien vuelva a recoger a West Drep y diga... Hostia puta, aquí sacamos algo de maravilla. Se presta para hacer un Blade Runner bien cabrón. Con un Robocop bien cabrón. No hacer la copia inferior de todo eso. Puta. O sea, teniendo todavía los escritores de esa época, los escritores de Robocop, a los de Terminator, a los de Blade Runner, optan por un imbécil para escritores que... Ay, Dios, es que... Qué desperdicio. Así es, esa es la palabra con esta película. Es un desperdicio. Y con eso los dejo y pasen buen día. Gracias.